Bueno, estamos ahora en el balneario municipal, aquí donde se ha hecho una convocatoria a partir de las 8 de la mañana para seguir con la búsqueda del pequeño Lía. Estamos ahora con... La tía. ¿Cuáles son las novedades a esta hora del pequeño? Hasta esta hora Lía no aparece. Bueno, la gente lo está mandando videos, donde lo vieron, mucha información. Pero queremos pedirle a todos, a la familia, que por favor, a todos los pescadores también, que si no pueden venir a ayudarnos, que vamos a rastrillar todo para el lado del... ¿De Arrecife? De Arrecife. Para el lado de Arrecife. Y bueno, les pedimos a todos, por favor, que si no nos pueden venir a acompañar para seguir a la búsqueda del Lía. Hablaban antes de abrir la cámara que estuvieron ya recorriendo por el Montemur, por toda esa zona también. Las autoridades también estuvieron recorriendo y buscando desde ayer y no hubo ningún tipo, ni siquiera una prenda, nada que se encontrara del niño. Nada, nada de Lían. Nada, nada, nada. Contanos cómo estaba Lían al momento de que, bueno, ustedes fue la última vez que lo vieron, qué estaba haciendo y cómo estaba vestido. Yo la última vez que lo vi a Lían fue para el Día de la Madre, que fue un ratito al mediodía a la casa de mi mamá. Bien. Después de ahí no lo vi más a Lían. Ok. Después, más de la información que me dieron, que él andaba con una mermuda. Ahora me mandaron un video donde está la hermana de Lían y están jugando en la parte de acá del primer puente, donde está la barroca. En la cascada. En la cascada. Pero bueno, estábamos viendo si es Lían y que está al lado, que es un nene que tiene un boxer. Bien. Y, por ejemplo, él estaba con alguien más. ¿Esa persona puede tener alguna información o tampoco se sabe de quién lo acompañaba? Es muy dado, él es muy dado, él lo conoce todo el mundo. Así que, bueno, le pedimos a todos si no nos pueden venir a ayudar, a buscar a Lían. Y que Lían tiene que aparecer. Exactamente. Y cualquier información, bueno, nuestro número, el mío es 464246 y el de mi papá... 41-96-91. Perfecto. Bueno, escúchame, las últimas novedades de las autoridades, ¿qué te dijeron luego de la búsqueda de los bomberos? Con los últimos. Sí. Que vienen los perrocán, dicen que van a... Si tienen que rastrilla casa por casa, y bueno, rastrilla casa por casa, es lo que me dijeron. Y bueno, nada más. Y hay que seguir en esta búsqueda, van a estar en el día de hoy, en el transcurso, me imagino, de toda la mañana. ¿La gente se puede sumar entonces en cualquier horario? Sí, sí, en cualquier horario nosotros vamos a estar. Así que, bueno, les pedimos a Salto que por favor nos ayuden a buscar a Lían. Y si tienen alguna información también, que se contacten a esos números. Sí, sí. ¿Desde qué hora desapareció, o por lo menos no lo encuentran al pequeño, más o menos? Sí, todas las tardes. ¿Del día lunes? No, no, del día lunes no. ¿Del día domingo? Del sábado, porque el domingo fue el día de la madre. El día de la madre. Y Lían ya no estaba. Ok, ok. ¿Y se da aviso a la policía en qué horario? A las 24 horas después. Sí. Ok. Porque te toman la denuncia después, te tienen que pasar las 24 horas para hacer la denuncia. Bueno, lo importante de esto es que todos nos sumemos a esta búsqueda. Y que si hay alguna novedad, algún dato, si lo vieron en algún lado, si saben algo, se comunican con ustedes. Le pedimos también a Recife, Roja, Carmen Dareco, Mercedes, todo alrededor de Salto, que por favor pueda compartir este video. Y que bueno, que lo estábamos buscando a Lían, o si alguien no se pasó por la ruta, lo vio al nene, porque también se dijo que tipo 8 de la noche Lían venía de la ruta del Hotel Río. Pero bueno, hay cámaras, así que se está viendo todo eso a veces de Lían. ¿Y las cámaras de acá del balneario? Porque se decía en un momento que estaba acá en el balneario. ¿Las cámaras de acá funcionan? ¿Les dieron imágenes? No, cámaras de acá no funcionan. Ok. Por lo que nosotros sabemos. ¿Hasta ahora no le han dado imágenes de eso? No. Ok. Espero que atme, aunque sea, no sé, una. ¿Y cómo es Lían? Lían es peticito. ¿Aproximadamente de qué edad? 12 años, tiene pelo castaño, ojo, barroncito, tiene blanquito. ¿Cómo estaba vestido a la hora, al último momento, por lo menos que alguien lo haya visto? Yo por lo que yo sé, es que él ha andado con una mermuda color fluor verde o rayas negras. Ok. La caña, Lían no estaba porque nosotros habíamos, por lo que se había dicho, que él andaba con su caña. Él no está con su caña porque nosotras anoche con el móvil nos acercamos a la casa de su abuela, que su abuela está mal y que ella también pide por favor que lo use. Las cañas de Lían, las dos estaban en la casa de su abuela. Él nunca estuvo con su caña. Ok. Pero andaba en cuero. Sí, sí, sí. Él es un nene que siempre viene acá al balneario. Que estaba acostumbrado. Todo el mundo lo conoce. Estaba acostumbrado a estar en el balneario y que además seguramente se estaba acostumbrado, me imagino que también conocía al balneario. O sea, un nene que estaba acostumbrado a andar en la ciudad. Sí, él es muy chiquito, él viene al balneario, todos lo conocen. Ok. Bueno, repetimos los números de teléfono o por lo menos el tuyo para que cualquier cosa... 246-4246 y bueno, si quieren dejo otro número para que se puedan, Gaby, puedes darte un número celular que ella es nuestra amiga. Para algún dato, si alguien sabe algo... 2474-406566. También, bueno, la comisaría están recibiendo, la comisaría están recibiendo permanentemente. Y están en comunicación con la familia, con los papás, con los abuelos. Bien, bueno, hoy se va a dar, entonces van a caminar todos juntos y van a estar acompañando a las familias y van a estar recorriendo. Totalmente. Bueno, es una situación, la verdad, triste que desespera, ¿no? Porque la verdad que pensarlo nomás es desesperante. Gaby, muchísimas gracias a la familia también.